Yo te bautizo en nombre del Padre ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de esta bella familia ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, nos vemos súper elegantes Sí Mucho gusto para los que no me conocen Mi nombre es Cristiano, administrador de empresas que hacen música y videos Y usted es mi esposa ¡Tati! Ahí está mi papá Bueno, el día de hoy es un día muy especial Porque hoy es el bautizo de Valentino Nuestro primogénito El primogénito, el heredero de toda esta fortuna Heredero de estos casi diez mil suscriptores Bueno, entonces ya nos estamos organizando para salir al bautizo Estamos muy emocionados Sabemos que hay personas que son ateas y no creen en esto Pero nosotros sí creemos, entonces... Bueno, bueno, les vamos a mostrar a Valentino Vean cómo está de bonito Valentino, salude, a ver... ¿Quién es el varón de la casa? ¿Quién es el niño grande de la casa? Con esas corbates, esos moños Y esas cargaderas Y esas barrijas Que yo les salude pues, diga hola Hoy es mi bautizo Hoy es el bautizo de bebé Hoy es el bautizo de bebé Sí, hoy es el bautizo del bebé Ay, sí Estamos muy emocionados Como ustedes saben, yo quería bautizar al niño cuando tuviera seis meses Tatiana cuando tuviera apenas como dos días de nacido Así que llegamos a la mitad y lo vamos a bautizar a los tres meses Sí Cristian dice que es que cuando los bebés son recién nacidos son muy feos Son muy feitos para bautizarlos Para mí lo importante no son las fotos No son, no es importante pero uno es pues Cuando el niño tenga 15 años y uno quiere recordar las fotos Uno las ve y uno es Ay, ¿por qué lo bautizamos tan chiquito? Tanto feito Y pues en estos días nosotros mirando las fotos Nosotros mirábamos a Valentín y decíamos que era hermoso De verdad era feito Pero uno con los ojos de padre de amor lo veía hermoso Y así está más lindo Pero bueno, esperamos que les guste mucho este video Les vamos a estar mostrando Habrán partes en las que nos grabaremos nosotros Porque pues tenemos que estar en la ceremonia y otra persona nos va a llevar a grabar Pero bueno, nos vemos ahorita en el bautizo amor, ¿algo que decir? Que me estoy echando al labial y ya nos vemos Y bueno, ya vamos para acá en el carro listos para la ceremonia de bautismo de nuestro bebé lindo ¿De bautismo o bautismo? Pues bautismo Sí, cierto, yo creo No sé, díganos ustedes, ¿bautizo o bautismo? Bueno, yo la verdad estoy demasiado emocionada Me parece que el bautismo es una celebración muy muy importante Sobre todo para nosotros que profesamos la fe católica Y sí, estoy muy muy feliz Así que como les dijo Cristian, les vamos a mostrar todo lo que vamos a hacer hoy Realmente no hicimos una fiesta por el bautismo de Valentino Porque pues ahorita él no se da cuenta de que hay una fiesta para él y demás Entonces es mejor ahorrar como cuando tenga 5 años que esté pidiendo fiestas con Power Rangers Y Paw Patrol y esas cosas Y además pues porque es la celebración del bautismo Y lo más importante es que reciba Dios Y eso es todo Bueno, y ya llegamos por aquí al bautizo Por aquí está mi papá cargando a Valentino Diga hola Bueno, y por aquí estoy con mi hermanito Él es mi hermanito menor y vean como es de grande Más grande que usted Buri, hello, saludé al blog Hello Saludos, saludos Hola Amor Medicio Amor V Y Y Y Y Yo te bautizo en nombre del Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Un aplauso para estos niños que ya se han venido de Dios. Bueno y por aquí seguimos en el bautizo. Ya acabamos la ceremonia. Como vieron que belleza, que lindo. Enfócame. Y vinimos por aquí a un hotel donde vamos a tener un brunch. Porque no salimos ni a la hora del almuerzo ni a la hora del desayuno sino un brunch. Diga brunch. 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 Venimos a un brunch. Entonces como vamos para un brunch. Ahorita les mostramos el brunch que vamos a brunchar. Chao. Y aquí es donde vamos a comer, vean. Qué bonito. Ahí va el gordo, gordo. Ay, ya se durmió. Bueno y por aquí la mesa. Y le pusieron sillita al bebé, pero él todavía no se sienta. Este es mi puesto, aquí me voy a sentar yo. Te vas a sentar todo el lado y yo te lo acomodo ahí. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Por ahí viene la people. Bueno, como les contó Cristian, ya llegamos acá al lugar donde vamos a comer algo. Con las personas que nos acompañaron al bautizo de pin. Estuvo muy bonita la ceremonia. Como pudieron ver en algunos clips, también hubo títeres para explicar el evangelio. Así que nos gustó mucho y queremos seguir yendo a esa misa cuando Tina esté más grande y lo pueda entender. Pero bueno, estoy súper, súper emocionada. Bueno, aquí uno se para y coge lo que quiere. Me trae el bolso para que echemos en el bolso para llegar para la casa. Cristian, nos mostramos la montañera. Por aquí tenemos a la madre, productora de ese bello hijo. ¿Qué estás comiendo? ¿Arroz con huevo? No, paella con carne y pan. Paella con carne y pan. Miren lo mío. Paella para usted. Por aquí están todos. Saluden, hola. Por ahí está el gordo que él solamente come leche. Es que mira del lado y todo, ¿eh? Bueno, hasta luego. Chao, muchas gracias. Eso. Bueno, ya se acabó la fiesta. No se vio la plata, no rindió. Pero ya nos vamos. Así que muchas gracias a todos por este video. Bueno, yo creo que ahorita seguimos porque ahorita van a ir Buri y David a jugar FIFA a la casa. Para yo enseñarle a jugar FIFA. Ahorita nos vemos más. Dos mil años más tarde. Bueno, y ya llegamos por acá a la casa. Mi bebé está súper, súper cansadito. Y les voy a mostrar un regalo súper lindo que nos dieron. Esperen. ¿En todo? Sí. Cristian más feliz. Parece que fuera para él. Y bueno, ya estamos por acá en la casa. Han pasado varias horas. Cristian estaba jugando FIFA con su amigo. Mío no es. Y aquí es donde él ve este vlog, se indigna y me pone problema. Y aquí está nuestro bordo jugando con el papá, ¿cierto? Un género que está jugando. Valentino, ¿cómo te sentiste hoy en el bautizo? ¿Cómo te sentiste en tu bautizo? Sí, feliz. Pipi, pipi, vení para acá. Pipi, hola, salude. Hola amiguitos, ¿cómo están? Hace tiempo no los veía. ¿Cierto? Ay, coña linda mía. Bueno, y por aquí. Ay, mi amor, mírame este pelo y se me está mostrando así de por Dios. Gordo. ¿Quién se ríe? ¿Quién es el bebé más risueño? ¿Quién es el bebé más risueño? ¿Por qué pasa? La cámara se confunde. ¿Quién es el bebé más risueño? Ríate pues. No, estoy confundido. Ríate pues. Estoy confundido. Mira, mira todo. Ay, lindo como sigue la cámara. ¿Y yo voy a ser un youtuber? Sí, al parecer va a ser youtuber porque desde muy pequeño sigue la cámara. Bueno, hoy nos vamos a despedir. Ya esto ha sido todo por el video de hoy porque tenemos demasiado sueño. Ay, los amo. A ti, Valentino. A ti, mi amor. Y a ti, pipi linda. Bueno, sí, nos despedimos ya. Estamos cansados. Estamos despertos desde muy temprano. Haciendo muchas cosas. Gordo, calmado. Sit. Me tiraron así. No se le puede hablar a los niños porque les bajan el autoestima. Vean esos patitos. Vean esos patitos. Vean esos patitos. Bueno, entonces nos vemos en el próximo vlog. Nos vemos en el próximo vlog. No olviden seguirnos en este canal que ya casi estamos cerquita de los 10.000 suscriptores. Por enésima vez les decimos, por amor de Dios, compartan este video. Si no quieren que yo siga diciendo ya que llegamos a los 10.000 suscriptores, compártanlo. Ay, amo estos piecitos. Amo estos piecitos, sí. Sí, amo estos piecitos. En los pies, ¿cierto? Que no hay veces en los pies. Sí, sí, cierto. Vean. Sí, vean que no. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video, en este mismo canal, a la misma hora, a la misma sintonía. No olviden seguirte a ti en todas las redes sociales que te encuentran como... Y a mí me encuentran como CrisLolMusic y a Valentina lo encuentran como Tim Agudelo Uribe. Y ustedes están viendo este video miércoles, o sea, hoy es miércoles cuando ustedes están viendo este video. Este viernes 24 de mayo se estrena mi próxima canción titulada Fugitivos, por aquí la portada. Está muy cool porque es una canción que busca promover el amor, la inclusión del amor y todo lo bueno y amor, es en serio. La canción es súper linda. Sí, y el video quedó súper cool, así que estén pendientes por aquí, está apareciendo mi canal para que vayan y se suscriban, estén pendientes. El viernes 24 de mayo se va a estar estrenando, o sea, sería el jueves a las 12, o sea, cuando se pase de jueves a viernes, ¿sí me entienden? Hasta ahora. ¿Dos de viernes a sábado? No, porque Spotify lo suelta a las 12, o sea, apenas empieza el día. O sea, a las 12 y una de la madrugada lo suelta, entonces se sueltan todas hasta ahora, así que estén muy pendientes, este viernes 24 de mayo, mi nueva canción, Fugitivos. Bueno, nos vemos en el próximo video, adiós.